¿Sueles tener muchas faltas de ortografía cuando escribes en Microsoft Word? Pues no te preocupes que este procesador de texto tiene un corrector ortográfico integrado y a continuación te voy a enseñar cómo puedes activarlo. Antes de continuar, te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web verificada del canal con todos los pasos que vas a ver a continuación por si te pierdes a lo largo de este videotutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, ¿qué es el corrector ortográfico de Word y para qué sirve? Pues básicamente es una función que está incorporada en los ajustes de este procesador de texto y nos va a alertar de aquellas palabras que estén mal escritas. ¿Vale? Bien, ¿y cómo podemos activarlo? Pues mira, a continuación aquí podéis ver un montón de frases que tienen las palabras mal escritas, tienen muchas faltas de ortografía. Sin embargo, si tienes activado lo que sería el corrector ortográfico van a aparecer algunas palabras con subrayadas en rojo o subrayadas en azul. Si están en rojo es que directamente están mal escritas de forma ortográfica mal y si aparecen en azul significa que hay varias variantes de esa palabra que pueden cambiar según el contexto. ¿Vale? Es decir, que a veces esa palabra puede estar bien escrita o mal escrita según el contexto. Bien, pues para activar el corrector ortográfico tendremos que ir aquí justo arriba a la izquierda donde pone archivo nos vamos justo abajo a la izquierda en opciones y va a aparecer este menú de opciones y le vamos a dar aquí a revisión en la parte izquierda y lo que vamos a hacer es donde pone para corregir ortografía y gramática en Word y vamos a activar las cuatro primeras casillas revisar ortografía mientras se escribe marcar errores gramaticales mientras se escribe palabras que se confunden frecuentemente y revisar gramática con ortografía. Pues vais a ver cómo cuando le dé aquí a aceptar pues van a aparecer algunas frases cuyas palabras estén subrayadas en azul si el significado de esa palabra puede estar bien o mal escrita dependiendo del contexto o directamente si está mal escrita de manera ortográfica aparecerá en rojo. Le damos aquí a aceptar y veremos que aquí ya me aparecen algunas palabras que están mal escritas. Bien, si le damos un poco hacia atrás veremos que aquí hay esta palabra que es haya que según el significado se pueden escribir con doble L o con Y. Bien, pues aquí nos aparecerán lo que son las palabras subrayadas que están mal escritas. Esta palabra puede estar bien escritas según el contexto. Esta directamente está mal escrita, por eso me aparece en rojo. Siguiente, falta aquí la U en medio entre la G y la I, está mal escrita, etcétera, etcétera. Bien, pues ahora te voy a enseñar qué debes de hacer si aún después de haber activado el corrector ortográfico no te aparecen las palabras mal escritas subrayadas. ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, esto ocurre porque debes de seleccionar el idioma exacto en el cual pues está el texto escrito. Para ello tendremos que darle aquí justo arriba donde pone Revisar. Seleccionamos Revisar, le damos a Idioma, le damos a Establecer Idioma de Corrección y aquí tendremos que seleccionar el idioma en el cual está versado el texto. En mi caso es Español de España, así que le daré a Aceptar y ahora en teoría si este texto estaba, si yo lo tenía como idioma en inglés pues ahora ya me habrá reconocido el idioma español de España y ya no debería de haber problema para que corrija esas palabras que están mal escritas. Bien, pues listo. Ya sabemos cuáles son las palabras que se ven mal. Ahora te voy a enseñar dos formas de corregirlas. Mira, para empezar, la forma más sencilla es, por ejemplo, en esta frase este verano me gustaría viajar al extranjero. No es viajar, es viajar. Para ello hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la palabra que está mal escrita y aquí ya nos dará la opción de poner viajar, ¿vale? Lo podemos corregir aquí. Lo mismo con Siguiente. Ponemos el cursor de ratón sobre Siguiente, que le falta aquí una U. Hacemos clic con el botón derecho del ratón y ya nos dice que la palabra bien escrita es Siguiente. Bien, también podemos hacerlo de otra forma. Para corregir las palabras de otra manera distinta, que sea más completa, tendremos que nuevamente hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre Revisar y le daremos aquí Ortografía y gramática. Hacemos clic en este apartado y ahora ya nos aparecerá aquí la frase en la cual se contiene esta palabra y las sugerencias. Por ejemplo, vamos a coger y señalar Haya. Y aquí dice gramática posible error de elección de palabra. Dice espero que no haya más suspensos. Este trimestre os habéis esforzado mucho. La sugerencia es Haya con Y y además aquí aparecen los sinónimos. Si cambiamos Haya por Tenga, espero que no tenga más suspensos, que no alcance más suspensos, pues quiere decir que la sugerencia de Y es la lógica. Hacemos clic aquí y como veis ha cambiado por Y. Lo mismo con viajar. Hacemos clic aquí con el botón izquierdo y ya nos aparece aquí esta frase. Sugerencias. Viajar. Podemos usar un sinónimo. Este verano me gustaría caminar al extranjero, ausentarse al extranjero, andar al extranjero. Evidentemente la de abajo no es, ¿vale? Sería la de arriba. Así que le damos aquí y como veis ha cambiado. La siguiente palabra porque como veis va avanzando. Según nos encontramos una, la corregimos, va a la siguiente, etc. He terminado de hacer esta tarea y voy a pasar a la siguiente. La sugerencia sería siguiente. Ana ha tenido posible error de elección de palabra. Sería con la... hay que ponerle una H, ¿vale? Le damos aquí ha tenido. Voy a ver si. Posible error de elección de palabra. Claro, haber es un verbo. Aquí no pinta nada un verbo. Es haber, con V. El jueves estuve en el museo. Pues sugerencias. Estuve, con V. Revisión ortográfica y gramatical completada. Pues bien, ya hemos corregido todo el texto gramaticalmente bien escrito en Microsoft Word. Y estos son los pasos que tienes que seguir para no tener más faltas de ortografía. Es muy fácil, ¿verdad? Bueno, ¿y tú qué? ¿Sueles tener falta de ortografía? Puedes dejármelo escrito en comentarios. No olvides darle a un like si te ha gustado este vídeo. Y recuerda que aquí arriba a la izquierda tienes más vídeos que podrían interesarte. Y aquí, justo abajo a la izquierda, una lista de reproducción con todo tipo de trucos, consejos, cursos, tutoriales sobre Microsoft Word. Lo estoy haciendo a uno por día. Y aquí arriba a la derecha, el botón de suscribirse. Hasta luego.